Bienvenidos a otra opopregunta en la información y hoy vamos con la Constitución Española y dice así Según la Constitución Española de 1978, ¿en qué meses no habrá actividad parlamentaria dentro del periodo ordinario de sesiones? Y aquí van las cuatro opciones posibles. Bien la A, enero, julio y agosto, la B, julio y agosto, la C, agosto o la D, febrero y en agosto. Síguenos para más o menos preguntas.